El día que debuté en Peñal, recuerdo que fue uno de los días más felices que tuve, que más orgulloso estaba, porque había logrado algo que soñaba desde chiquito y bueno yo me lo tomé así y aparte caí después en mi casa porque llegué, miraba la tele, miraba la repetición del partido, me caía el mensaje y bueno no lo podía creer. Representar a Uruguay en un mundial subente la verdad que fue algo muy lindo, fue algo también que soñaba desde chico poder hacerlo y gracias a Dios se me dio y bueno expresar lo que se siente es muy difícil porque la verdad que ponerse la camiseta y representar a más de 3 millones es algo inexplicable. El mejor partido que jugué para mí creo que fue el clásico que ganamos 2-1, que salimos campeones uruguayos, para mí fue tremenda, fue una experiencia única. Bueno, el significado del número 15 para mí en realidad es mucho porque fue el número con el que yo pude debutar, con el que jugué y salí campeón, entonces para mí va a quedar grabado para siempre. Bueno, mismo me tatué en la pierna con la fecha del debut, así que va a quedar para siempre el número 15. Esa es difícil. No he jugado todavía contra alguien del plantel, pero sí sé que hay buen nivel como el de Joaco Piquere, el de Luis Acevedo y alguno otro más que me estoy olvidando, pero sé que hay buen nivel y yo en realidad al FIFA lo tengo para jugar con un amigo no más. Bueno, en realidad me ayudan muchas personas, en realidad en el grupo nos ayudamos entre todos, pero bueno, siempre los grandes intentan ayudar un poco más a nosotros, a los jóvenes, y bueno, el Mota siempre me está indicando cosas, me está enseñando cosas, igual que un man, igual que el Lolo, que el Cebolla, siempre nos están marcando cosas, que eso está muy bueno para crecer. Bueno, mi idolo es el Toni Pacheco, me acuerdo que desde chico lo miraba a él, me acuerdo que vio a Peñarol, era él, me sentaba con mi padre, yo con la camiseta, mi padre con la camiseta a mirar a Peñarol y bueno, siempre a verlo a él también. Bueno, en formativas tengo dos momentos muy lindos que vi, que fue cuando me ficharon y el otro fue cuando salimos dos campeones uruguayos en quinta división con el Tato García de técnico, que la verdad fue un momento muy lindo y fue increíble. Bueno, tengo muchos, muchos referentes en mi posición, pero a los que más miro en realidad son a Dani Alves y a Pavard, el francés, esos son los dos que más me gustan y bueno, me gustaría ser como ellos. No, creo que no, que no somos nada, por lo menos mis padres nunca me dijeron nada, yo no conozco ningún familiar que venga allá de España o que esté allá, así que no creo que seamos nada. Pero bueno, nunca sabe, capaz que a dos años salta que somos primos y bueno, le pediré la camiseta del Barça. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!